Hace 55 años, ¿quién hubiera imaginado que podríamos lograr todo lo que hemos logrado? Con el paso del tiempo, nos dimos cuenta que éramos parte de algo importante. Ser parte de las metas y sueños de las personas se convirtió en nuestro principal deseo, impulso y compromiso por ustedes. Juntos hemos salido adelante. Juntos hemos creado un futuro mejor. Hace 55 años, jamás hubiéramos creído todo lo que puede lograr una bolsa de cemento. Gracias por confiar en nosotros. Cemento Yura. 55 años haciendo historia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.